Música Seimo a la cuenda, becera y fruta para siempre en la instancia Se mojemos y causan y arrepentimos los hay cubanos Música Música Maravendo y coija ese yupe, añe consolao Porque al fin acaba una remedia, veina neren que apocue Amas y te sena, güero, y así vi, tal vez le ya ponga Pero ya hoy como año arrepentimos los hay cubanos Música Muy arrepentido, ayer procura estar hoy, ve a Sanjami No alejico ahí, vi la flor del engaño, la cae a Yucú Música Y aña, hay a pu, tarde, hoy temprano, nemoingo Así de, de yo, pues, así de, nemo, y que jagüe, cosen morejú Música 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 Música